Música Tan azul como lo eran mis ojos ayer El cielo me negará de su gloria Y aunque sé que até con cadenas mi libertad No llores mi rosa negra Conspiro a encontrar la paz Negro mi corazón a un gélido Fragua del dolor de tu amor Y un triste final se quiebra como el cristal De los caminos fiel al mar Por ver lejos del cielo el lugar Donde caen tus lágrimas Donde caen tus lágrimas Percida sed que me han clado a él Entre el fuego y mi fe Sigo los pétalos La puerta negra de mi bálsamo Donde vuelvo a llorar contigo Mi delirio dormido en tus brazos Acte mi perdición Y este silencio El mal que inunda mi corazón A un gélido Fragua de este dolor Por tu amor Y un triste final se quiebra como el cristal De los caminos fiel al mar Por ver lejos del cielo el lugar Donde caen tus lágrimas 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 Aliás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.